Negritos Susos negros, tan negros como el orvío María de los Remedios me está quitando arsentillo De noche cuando la luna se peina en el olivar Las tres días de mi fortuna por ellas me ven llorar Y el aire de la marima solloza Ay, 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 con mi cantar María de los Remedios, de los Remedios, María Remedias de mal de amores que me roban mi alegría Remedias de mal de amores que me roban mi alegría Remedias de mal de amores que me roban mi alegría María de los Remedios, de los Remedios Oh, 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 oh Remedia ahora, remedia esta pena mía, María de los remedios, de los remedios, oh María.